La morosidad de la banca española subió de nuevo en agosto y se situó en el 13,25%, con lo que suma ya dos meses consecutivos al alza. A finales de agosto, los créditos dudosos acumulados en el sistema financiero español se elevaban a 184.308 millones de euros, apenas 212 millones de euros menos que un mes antes. El volumen total de los créditos concedidos por las entidades financieras a sus clientes también cayó en agosto hasta 1,391 billones de euros, desde los 1,403 billones de julio. En los últimos 12 meses, la tasa de mora del sistema financiero español ha empeorado en más de un punto porcentual, ya que en agosto de 2013 se encontraba en el 12,14%. Y ello, pese a que el volumen de créditos dudosos, que se consideran así tras tres meses consecutivos de impago, se redujo en 3.366 millones de euros en el periodo. Los 184.308 millones en créditos dudosos que aún atesoran los bancos españoles se alejan del máximo alcanzado en enero de este año, al borde de los 200.000 millones de euros.